Ce soir l'ennemi connetra le prix du sang et des lames Bienvenidos a No hay Derecho, soy el abogado Marcelo Crobato porque no hay derecho que Venezuela haya llegado a la situación a la que llegó por culpa de una banda político-criminal Venezuela depende de sus ciudadanos, que deben rechazar al chavismo rojo y al chavismo azul mal llamado oposición, seamos ciudadanos ¿Estás en España y crees que pagas demasiado en electricidad? Seguramente tengas razón y eso se debe a que no estás con nosotros en Factor Energía Te aseguramos que pagarás mucho menos Pregúntanos cómo, envío un WhatsApp al 722-606-728 y verás la diferencia Sobre todo, la verá tu bolsillo Bienvenidos a esta nueva emisión del programa, nuevo formato Como habrán visto, separamos el conversatorio de la noticia de la semana para hacer dos programas dos días distintos Entonces, la noticia de la semana, como siempre lo hemos hecho con el licenciado Luis Pico, periodista venezolano, expreso político, exiliado en la Argentina ¿Cómo estamos todos? Recorriendo el mundo Bueno Luis, un gusto estar nuevamente contigo, ¿cómo has estado? Un gusto Marcelo Y bueno, seguimos viendo noticias de Venezuela que quizás son un poco llamativas Nuevamente la Argentina vuelve a hacer noticia en el caso de la dictadura venezolana En este caso, el gobierno de Alberto Fernández escogió justamente el 24 de marzo Que en Argentina se celebra el Día de la Memoria y la Justicia Para conmemorar a las víctimas de la última dictadura Para justamente darle una especie de espaldarazo a la dictadura de Nicolás Maduro No podía ser una fecha más simbólica Argentina se salió oficialmente del Grupo de Lima Y si bien la excusa, el motivo oficial fue la supuesta inoperancia del Grupo de Lima Verdaderamente resulta llamativo porque una vez más A lo largo de distintas acciones, el gobierno de Alberto Fernández Se alinea con el de Venezuela O al menos hace los máximos esfuerzos posibles Para evitar hacerle una condena pública Recordemos que Alberto Fernández en su momento cuando era candidato a presidente Intentaba evadir muchas veces el tema venezolano Y ha evitado también llamarlo dictadura Ha llegado a decir que hay un gobierno Que si bien hay un conflicto, hay una especie de gobierno constituido democráticamente Con unas supuestas instituciones Y bueno, no condenó por ejemplo la instalación de la nueva Asamblea Nacional De hecho Argentina fue uno de los países que mandó representación diplomática Cuando Alberto Fernández asumió como presidente La delegación venezolana de la dictadura Fue una de las primeras a las que recibió en la Casa Rosada Y ahora una vez más, bueno, vuelve a mostrar No solo que pareciera dolerle condenar a una dictadura Sino que se alinea con Maduro Este movimiento cae justamente en una semana En un par de semanas En los cuales Alberto Fernández, su gobierno, se ha endurecido Y parece alinearse un poco más con el ala kirchnerista En las últimas semanas han evitado condenar los hechos de Formosa Se han dedicado a señalar a la justicia argentina Se han dedicado a condenar que haya exfuncionarios kirchneristas Procesados por la justicia Y ahora una vez más se alinean con la dictadura venezolana Particularmente, Marcelo ¿Qué clase de defecto puede tener en primer lugar que Argentina deja el Grupo de Lima? Bueno, lo peor de todo es que Alberto Fernández ha dicho algo que es verdad Posiblemente por primera vez en el año o por primera vez desde que asumió la presidencia Pero el Grupo de Lima ha sido completamente inoperante Discursos bonitos, pero no he visto que nos haya acercado a la libertad Porque con discursos bonitos no se derrota a la peor banda de crimen organizado que hay Entonces le sirve como excusa y ni siquiera podemos discutírselo Porque no ha habido una acción útil de parte del Grupo de Lima Muy blandengues todos los presidentes que intervinieron Y llegamos al punto donde ya no tiene ni siquiera sentido Pero efectivamente es vergonzoso Para la izquierda El 24 de marzo Es un día emblemático porque Se habla de la dictadura militar Que asesinó 30.000 jóvenes idealistas De lo cual hay que hacer algunas consideraciones Primero no fueron 30.000, está amplísimamente demostrado Y más allá de cualquier duda razonable Que los muertos y desaparecidos de la dictadura militar Fueron muchísimo menos Quizá la cuarta o la quinta parte de lo que alegan Eso quiere decir que las indemnizaciones De todos los muertos que no estaban muertos Se las robaron ¿Y quién se las robaron? Los comunistas, los socialistas, la izquierda argentina Se robó todo ese dinero Como dice un dicho español, los muertos que vos matasteis Gozan de excelente salud Pues ahí sucede eso Pero lo segundo Es que se llegó a ese día Porque Argentina estaba al borde de una guerra civil Había atentados terroristas Uno cada 46 minutos Y un asesinato político cada 11 horas En la República Argentina Cosa que me consta Porque yo estuve en la República Argentina Que en ese entonces era un niño Pero recuerdo los comentarios de mi familia Y recuerdo como casi me asesinaron En un atentado terrorista Entonces No eran muchachos idealistas Que protestaban contra un gobierno Porque el gobierno teóricamente era democrático Lo habían elegido en las urnas Y era peronista Esos fueron peronistas de un bando Contra peronistas del otro Que se pusieron a pelear Y como dicen Unos decidieron poner bombas Otros matar a los peronistas Que ponían bombas Y terminó en un golpe de estado Que toda la República Argentina Deseaba desesperadamente Porque la situación era insostenible Que lo que vino después Fue una atrocidad Eso ni siquiera voy a tratar de discutirlo Pero los que vieron aquella época Pueden recordar Que los partidos políticos Ninguno en sí Condenó el golpe Porque la situación era caótica Inclusive la gente Iba a los cuarteles militares Y le arrojaba maíz A los militares Para decirles que eran gallinas Que no se atrevían a actuar Porque la situación era realmente grave El terrorismo era grave Había un grupo terrorista Un grupo de asesinos Psicópatas Que estaban en guerra Contra los ciudadanos argentinos Porque no era que Mataban un funcionario de gobierno O un militar Que cayeron cantidades de civiles Yo tenía nueve años Y por poco me convertí en una víctima Entonces hay que verlo En la correcta dimensión El día Debería ser el día Para recordar Las víctimas de un lado Y otro Porque aceptamos que Asesinar y desaparecer A los terroristas No era la forma Lo ideal era juzgarlos Y meterlos presos Y se deberían estar pudriendo En la cárcel Muchos de los cuales Ahorita están en el gobierno Y han estado en el gobierno De los Kirchner O sea Delincuentes en el gobierno Cosa que ya tenemos Costumbre en Venezuela Porque tenemos delincuentes La peor que la niña del gobierno En Argentina sucedió Pero debería ser recordar También la cantidad De víctimas Inocentes Que no eran parte No eran terroristas No eran militares No eran nada Eran ciudadanos Que fueron muriendo Pero es una vergüenza Que en el día que ellos Quieren conmemorar Los muertos Por una dictadura Apoyan a otra Pero es la indecencia Típica De la izquierda internacional Donde las cosas Son buenas o malas Según si las hacen ellos O no Porque ellos condenan Todo lo que ellos hacen Cuando están en el gobierno Pero en ese momento Es válido Una salida Que quiero hacer Para la gente Que no está en la Argentina Perdón Cuando hablamos de Formosa Hace un par de programas Comentamos Y lo hablaba con el diputado Waldo Golfo En su programa también Que es una situación Donde El gobernador De esa provincia Se ha mantenido Muchísimos años La gente Ha protestado Por la forma Como se ha llevado La cuarentena Ha quebrado Prácticamente Toda Empresa privada De la provincia Y la represión Ha sido Estilo típico Venezolano Muertos Perseguidos Encarcelados Por cualquier razón Y los que se les va a hacer Un examen de COVID Los meten En un centro De aislamiento Que en realidad Son calabozos O sea Es una cárcel Donde los meten Para que no se junten Con los demás Y las mujeres pobres Van a dar a luz En la selva En las montañas Porque si lo hacen En los hospitales Las separan De los hijos Para evaluación médica De ambos Y a muchas Las han entregado Bebés muertos Sin saber ellas Ni siquiera Si realmente Son sus bebés o no Entonces Ese es el orden Formosa Que Alberto Fernández Se niega A condenar Porque el gobernador Obviamente Es de ellos Es un peronista Es un criminal Peronista Igual que Alberto Fernández Bueno Recordemos Gildo Infrán Es uno de los máximos Titulares Del partido Justicialista El cargo Habla por sí solo Sí Es una vergüenza Que ese hombre Se haya mantenido Y la izquierda Quiere presumir Siempre frente a nosotros Una superioridad moral Pero le podemos Recordar estas cosas Para que sepan Que no tienen Ninguna superioridad moral Sobre nadie Que de delincuentes Y de criminales No pasan Pero Los países Latinoamericanos Que quieran Hacer algo Por Venezuela Van a tener que Buscar el medio Porque Se las van a ver Muy feas Hay una previsión Que si se levantase El cierre de fronteras Podría salir de Venezuela De 3 a 4 millones Más de personas Con lo que Más de un terzo De la población Habría salido del país Creo que eso es peor Que lo que está pasando En Siria Y eso Lo va a sufrir Latinoamérica Así que Si no quieren sufrir Ese éxodo De gente desesperada De refugiados Sin nada Más vale que hagan algo Con o sin grupo de Lima Bueno Pasando A la otra noticia De la semana Tenemos De último momento Que en Venezuela La dictadura Decidió Aumentar El plazo De los pasaportes Que antes Eran de 5 años A 10 años Vamos a detallárselo Al público Una noticia Bastante reciente Lo que hicieron Fue lo siguiente Para las personas Para los bebés De 0 a 3 años Les van a dar pasaportes Por un lapso De 3 años Y De 3 años Hasta los 18 Les van a dar pasaportes Por 5 años Para las personas Mayores de edad De 18 años en adelante Les van a dar Pasaportes Por 10 años Cuando Anteriormente El máximo Era de 6 Probablemente La dictadura Va a querer decir Que se trata De una buena noticia Pero hay distintos Hechos Que tenemos Que tomar en cuenta Por una parte Se mantiene El precio De los pasaportes Que es uno De los más costosos Del mundo Y por otro Tenemos que Todavía Van a seguir Exigiéndole A la gente Que saque Este famoso sticker La prórroga De su pasaporte Antes de poder Venderle uno nuevo La única diferencia Es que antes Duraba 2 años Ahora va a durar 5 años Pero todavía Como es algo Que se está Por instrumentar Se desconoce Los costos Si va a ser Accesible o no Y Un hecho Curioso Dice Que en un plazo De 30 días Debería estar listo Pero Mucha gente A lo largo De estos años Marcelo Pero que Conoce gente Salió de Venezuela Sin documentación Precisamente Porque la dictadura Se negaba Dentro de Venezuela A los propios Venezolanos A darles pasaportes Cédulas Partidas de nacimiento Ni que Decir En los consulados O embajadas Y seguimos Y seguimos Teniendo el problema Que ¿Cómo harán Los niños Si no pueden Transmitar Su cédula? Porque si no Le pueden Transmitar La cédula En la embajada En el SAIME No les dan Pasaporte Si tienen Más de 9 años Entonces Si el niño Salió a los 8 años De Venezuela Simplemente Nunca podrá Renovar Su pasaporte Venezolano Es bueno Que los pasaportes Duren 10 años Pero sería mejor Que la dictadura Dure 10 minutos Y se acabe El problema De los pasaportes Y Cuando tú me comentaste Que ese iba a ser el tema Yo no había visto La noticia Y pensé Bueno Que Guaidó Decidió Prorrogarlos Por 10 años No, es Nicolás O sea que por lo menos El pasaporte Va a tener Un poco más De reconocimiento Porque no vas a depender De que los demás países Acepten Que Guaidó Decretó Que vale Por 5 años más Sino que el libro Va a decir Vale por 5 Por 10 años Un punto A favor Y como he dicho Si Guaidó Quisiese hacer algo Mandaría a hacer los pasaportes Y repartiría los pasaportes A los mensuales En el extranjero Entonces todos tendrían Su pasaporte Al gobierno interino Que no servirá Para ir a Cuba No servirá Para ir a China No servirá Para ir a Rusia Pero estoy seguro Que ni tú Ni yo Ni los que nos están viendo Tienen el más mínimo interés De ir ni a Rusia Ni a China Ni a Cuba Así que no hay problema Así que no hay problema Para donde queremos ir No serviría Bueno Seguimos siendo Las víctimas De De esta situación Y de muchos Que se dieron cuenta Que los refugiados Son un gran negocio Porque se recibe ayuda Por los refugiados Pero los refugiados No reciben la ayuda De nadie Uno de los De los datos curiosos También de De esta Este decreto Que ya está firmado En Gacetas Es que en determinados Países Supuestamente Lo van a ampliar Con el paso del tiempo A más países Va a haber un arancel Para enviar Los pasaportes A los domicilios De los venezolanos Vamos por partes Vamos a poner El ejemplo De Argentina Un venezolano Que viva En Córdoba O en Mendoza O en Chubut Tendrá que venir A Buenos Aires Para poder buscar Su pasaporte Hablando de viajes Que indistintamente De que se hicieran En avión O en autobús Tomaría unas cuantas horas Y costarían algo de dinero Supuestamente Las embajadas De la dictadura Van a llevar Los pasaportes A domicilio Pero el famoso arancel Cuesta 80 dólares Solamente Los costos De envío Pues yo no sé Que lo enviaran Será que Lo mandarán Como una persona Como dicen Los curlers Hombre a bordo En primera clase Porque con 80 dólares En Argentina Se viaja Bastante lejos Pero bueno Es cuestión De sacarle A los venezolanos El poco dinero Que pueden Reunir Seguimos En distintos países Los pasaportes En sí En trámite En sí No llega A costar 80 dólares Y Aquí estamos Hablando De nada más Del envío No estamos Hablando Ni siquiera De lo que cuesta O de lo que demoraría Mandar A hacer los trámites Bueno Parece Se podría creer Que el asunto Es que se están Acabando los dólares De dónde sacar Dólares Al gobierno Y se lo tienen Que robar A la gente Pero no Ellos tienen De dónde sacar Lo que pasa Que siempre Chavistas Que se respeta Siempre busca De dónde Robar Un poquito más ¿Qué vamos a hacer? Bueno Luis Te agradezco Las noticias De esta semana Pensé Que la de los pasaportes Saldría un poquito mejor Yo pensé Que era el Guaidó Que los demás países Lo aceptarían Hay que pagarle Una fortuna a Maduro Para que renueve Los pasaportes Y Guaidó sigue Sin querer hacer Nada práctico Bueno Igual Seguiremos buscando La forma De resolver Y Sería bueno Que Acnub U otro organismo Internacional Se dedicase A darle Identificación Hay una propuesta Que me hizo Una persona Por Twitter Que dijo Que Acnub Debería dar Pasaportes A los venezolanos Para no estar Dependiendo De los pasaportes Que puedan O no Querer dar Los países Donde llegan Y de los que Pueda o no Querer dar La La dictadura El régimen venezolano Entonces Un documento Que realmente Tenga validez Y sirva Por mucho tiempo Y uno no esté Expuesto a los Vaivenes De si Al cónsul Venezolano Le da La gana O no O si Le llega hasta El precio O no De lo que Te van a pedir Que te van a Matraquear Porque no tiene Otra definición Porque uno paga Los 200 dólares Por ese pasaporte Los 80 por el envío Y lo que pidan Por debajo de la mesa Porque si no Olvídate de ver Documentos Bueno señores Esperamos que Les haya gustado El programa Y nos espera Los esperamos En el próximo No olviden Darle like Suscribirse al canal Seguirnos en nuestras Redes sociales Que se las dejo En la descripción Las mías Y las de Luis Pico Luis 01 Las de él ABGM Croato Las mías Luis un gusto Haber estado nuevamente Contigo Bueno Marcelo Un gusto Nos recordamos Al público Que el derecho A la identidad Es un derecho Humano Básico Universal Y nos vemos La semana que viene Esperamos poder Tener noticias Un poco más Alentadoras Acerca del caso Venezolano Bueno Hasta el próximo Programa Hasta luego Adiós